En aquella España tan singular que había, no es que la España actúa, no sea también bastante singular, pero entonces lo era de una manera un poco distinta. Entonces, por ejemplo, aquel programa que iniciamos Jesús Franco y yo, pero luego Jesús Franco, pues, era bastante vago, pues, cada vez me lo dejaba a mí, y yo lo hacía yo solo y tal, ¿no? Y estuve, duro dos años, un programa semanal que, como Carlos decía hace un momento, pues fue el primero dedicado específicamente al diar que hubo en España. También un experto flamenco, incluso vamos a intentar entre todos al final, a ver si nos puede cantar agua al final del coloquio, si se siente bien, que de pronto nos puede arrancar con algo sorpresivo.